Bueno, dice Tony Rafferty, refiriéndose a un escrito de uno que fue socialista en Yugoslavia, Milovan Gislas, donde hablaba de la nueva clase que se creó en Yugoslavia a raíz de la muerte de Tito, que fueron esos políticos que estaban en el poder, que se encumbraron, y aunque no eran dueños, como dice él, de los medios de producción, sí, aquí hay otra, déjame ver qué micrófono, qué es lo que pasa con el micrófono, vamos a ver. Ah, bueno, pero parece que lo borraron, no sé, vi como que decía algo sobre micrófono. Bien, entonces, debo decirle que Tony Rafferty lo que quiere es, hacer un símil con lo que pasó en Yugoslavia y que este gran intelectual describió con lo que ha pasado en República Dominicana, con la nueva clase que se ha creado con la llegada del PLD al poder, porque el PLD, los PLDistas se convirtieron todos en empresarios, en todas las ramas de la economía, el transporte, el turismo, la electricidad, ellos están metidos en todo, como empresarios, una gente que no tenían en qué caerse muertos. Y miren, es un trabajo de Tony Rafferty sumamente interesante. Bueno, entonces, Pedro Pablo Germen y Foriasteri, si me da tiempo le voy a leer ese artículo, porque ese sí es interesante. Miren, vamos con la encuesta, porque la gente está esperando y no me va a perdonar. Vamos con la encuesta, la Marpen, la Marpen dice que Carolina Mejía, vamos a presentar aquí, Carolina Mejía, miren aquí, la Marpen del grupo, ahí dice lo que están arriba, Carolina, Faride, Abel, Manuel Jiménez, Eduardo, Cristina, Amable y Dulú. Vamos a presentarle, vamos a desglosarle. Por ejemplo, la candidata a la alcaldía por el Distrito Nacional Carolina Mejía ganaría a Domingo Contreras, su principal contriscante, según la encuesta municipal Marpen, estaba así mismo en Santo Domingo Este. El candidato del PRM, mientras que en Santiago, Abel Martínez está a la cabeza, pero Abel ha bajado 20 puntos. Abel está en un 40%, nada más le lleva 8 puntos, que le llevaba como 40 puntos al candidato del PRM. Permítanme presentar la encuesta, porque si no, entonces no voy a poder. Dice, esta fue una encuesta a nivel municipal tratando de determinar quiénes están arriba entre los candidatos a alcaldes en cuatro municipios importantes del país, entre los cuales se entrevistaron 2.850 probables votantes y 750 por municipios y 600 en iguales. La pregunta fue, ¿por quién votará como alcalde en marzo? Aquí entonces dice, Carolina Mejía, 52%, Domingo Contreras, 33%, Yori Ventura, 6%, Manuel Jiménez, en Santo Domingo Este, 53%, Luis Alberto, Tejada, 28%, En Santiago, Avera Martínez, tiene 40%, Ulises Rodríguez, del PRM, 32%, Ybeto Cerruye, 2%, En Higüez, Rafael Dulú, del PRM, 44%, Karen Ricardo, la hija de amable Ariti Cato, tiene 39%, Senadores, En el Distrito Nacional, Faride Raful, tiene 36%, Rafael Paz, 22%, En Santo Domingo Este, Cristina Lizardo, tiene 33%, Antonio Taveras, 30%, En Santiago, Eduardo Estrella, tiene 37%, Julio César Valentín, 36%, ahí están casi empatados, En Higüey, Amable Ariti Cato, tiene 53%, Vigilio Sedano, bueno, ahí parece que Amable va a barrer, y Mario Martínez, entonces, eso es, en lo que se refiere a esta encuesta, Mac Penn, Diario Libre, el periódico Diario Libre, publicó, la encuesta Greenberg, eh, donde, Diario Libre, la encuesta Greenberg, donde, ya aquí, esta encuesta, es a nivel, de los candidatos a presidente, en esta firma encuestadora, que no sé por qué no me sale, Luis Abinader, bueno, míralo aquí, eh, vienen aquí, vamos a ver, vamos a buscar, la encuesta Greenberg, de Diario Libre, donde, eh, donde, donde que está, bueno, el caso, en lo que, en lo que encontramos, esta encuesta, que Luis Abinader, tiene un 52%, Gonzalo Castillo, un 24%, y, y, Leonel Fernández, un 17%, o sea, Luis Abinader, por primera vez, rebasa el 50%, en una encuesta, entonces, si se fueran, a una segunda vuelta, Luis Abinader, sacaría, un 68%, y, Gonzalo Castillo, o sea, que eso es, ustedes, recuerden lo que yo le decía, que el PLD no gana, ni con fraude, porque, porque para ganar, con fraude, usted no puede estar, tan lejos, de que le lleve, una ventaja, tiene que estar, por lo menos, 10 puntos, para poder hacer un fraude, porque con, con, con una distancia, tan larga, de 26 puntos, y que lo que parece, indicar, es que eso se va, a seguir ampliando, no hay forma, de hacer fraude, porque, como le salen, a este pueblo, mañana, de que Gonzalo Castillo, cuando todas las encuestas, lo sitúan lejos, como le salen, a este pueblo, se arma la de, no termine aquí, entonces, ustedes recuerdan, que yo le dije, a unos amigos, que llamaban, miren, vayan comprando, su patilla, y vayan preparándose, porque es que no hay forma, es que no hay forma, bueno, vamos a coger un par de llamadas, porque, tenemos el tiempo, un poco, apretado, buena tarde, de,